Música Estamos por empezar ¿Cómo te guí? Nerviosa, no es el momento cariño No es el momento Música 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 Vale lo presti en caja Con boletas Y con Caja Llegamos puntuales? Llegamos a que somos tan puntuales Sí, muy puntuales Voy a invitar Una renovación Sí, bien, bien Ahora te doy otra versión Muy feliz ¿Por qué? Porque vamos a ser mateo Y lo que quería Que era tener muchas cositas ¿Ves? Así que Acá Yeah, yeah, yeah Vamos a enfocar al hotel ¿Cómo están? ¿Qué? Chicos ¿Cómo están ustedes? Bien Sin risas Sin risas ¿Están muy serios hoy día? Y hola Saludos Camilo Mendoza De espaldas Sacando fotos Y creando whatsapps comunitarios para compartir las cosas Camilo Camilo Tenía que darme vuelta a ese caleta raro No es cierto ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás ahí, Kata? Bienito Bienito Bien, también Estoy muy feliz de estar acá Vine con mi marido Que está ya con mi hijo dibujando Ah, acá ¿Dónde estás? ¡Hola, chiquillos! ¡Hola! Nos quedamos dormidos Pero llegamos Muy bien Sí Eso es importante Sí Muy bien Yo alcancé hasta pintarme los labios, fíjate Uuuu Sex ¡Sensualidad absoluta! ¡Porque Mateo! ¡Por qué, por supuesto! ¡Por dos! ¡Por supuesto! ¡Porque Mateo! ¿Tenís mucha cola? ¡Porque Mateo! ¡Porque Mateo! ¡Porque Mateo! ¡Porque Mateo! ¡Porque Mateo! Carlos Andresa quiere que presente al director de Profesor Maldito ¡Ay, qué emoción! Pero usted, el director de Profesor Maldito, vamos a poner el link al Profesor Maldito en la descripción Sí, Profesor Maldito, una obra maestra ¿Qué más? Historias de terror para niños Googleé en YouTube Historias de terror para niños Usted puede importarse Sí, sí ¿Es tu obra más exitosa? ¿Es tu obra más exitosa? Vamos a dar comienzo a la presentación, entonces, del libro Mateo Sin Risas El libro más pequeño de la Anfiga Ediciones Vamos a ver con la casa El parladero Y vamos a comenzar, como siempre, los lanzamientos de Anfiga con un video que preparó Camilo Mendoza, que está por ahí Camilo Mendoza Un libro más pasada con todos Una persona que se dio a cuidarlo yo creo que este es el libro que más difícil me resulta presentar y he presentado porque bueno me acuerdo del proceso de creación de este libro en el momento que la vengan me cuestionaba si debía existir yo trataba de convencerla de que si bueno y desde que empezamos a concebir este libro con la Verónica yo siento que ha habido un enorme viaje de la Vero de ir dándose cuenta de las cosas que hay detrás de Mateo cuanta verdad encierra Mateo y una verdad que viene del crear Mateo sin buscar decir algo sino que simplemente con dejarlo existir con ese proceso inconsciente de creación ese proceso que como una máscara nos libera de de la presión de lo que va a decir la gente o de lo de lo vulnerable que es mostrarnos a nosotros mismos y nos permite simplemente ser ser y mostrar mostrar las partes divertidas las partes dolorosas las partes tristes las partes alegres de nosotros mismos yo diría que lo más poderoso que tiene este libro que me parece que es un libro muy poderoso y lo hemos visto en las distintas entrevistas que te han hecho las cosas que le provocan a las personas que te han entrevistado de este libro es porque es una es por lo que pone uno de sí cuando lo abre es por lo que uno expone de sí cuando lo abre y es por lo que cómo uno se contacta con uno mismo cuando lo abre y eso no tiene que ver con la cantidad de viñetas tiene que ver con la cantidad de verdad que tiene este libro con la cantidad de humanidad que tiene este libro con el cariño con el que es hecho este libro que está muy alejado del cinismo de decir qué niño más tonto sino que al contrario es una invitación siento yo, Mateo Sin Risas a querernos a nosotros a contactarnos con nuestra vulnerabilidad y a abrazarnos a nosotros mismos y abrazarnos mutuamente muchas gracias, Mateo en primer lugar agradecerte a ti porque en verdad yo como que no le tenía nada de fe al libro y tú como que desde decirme que era suficiente cantidad de viñetas hasta como decirme que encontrabas y que era interesante hacer un libro sobre esto y así que muchas gracias muchas gracias por darle el espacio en Alquimia es mi primer libro con Alquimia así que para mí es muy emocionante y como que este año hemos estado trabajando juntos contigo y con Carmen en Alquimia y ha sido increíble y lo pasamos muy bien gracias también a Carlos que ha trabajado como todo el poder con nosotros en Alquimia y a Camilo que hizo este video tan bonito y también agradecerle como siempre a mi familia en especial a mis papás que han apoyado demasiado este libro y que hasta hace un año diciendo ya pues Mateo Pando y que talento y le imprenta y ya la conversación y como que en verdad es un lujo tener papás que como que lo ha apoyado y muchas gracias a mi papá y a mi mamá y también muchas gracias a Ana y a la Javi como que me han dado mucho espacio para retomar mi trabajo y dedicarme a la ilustración que me gusta así que muchas gracias a los dos y agradecer a mi familia en general a mis hermanos a mis suegros a mis cuñados y a mis amigos a los que logro ver mucho a los que no lo logro ver tanto fue muy divertido al final encontrarme con este personaje que como que soy yo sin ser yo y hasta descubrí que tengo un humor muy negro que alguien me lo dijo el otro día que fue muy divertido porque yo en una pasada y sentía que era una persona tan buena y tan correcta así que eso está muy correcta también eso está bueno estoy muy contenta y yo como que a veces lloro y puedo parecer que estoy triste pero a veces porque estoy muy feliz así que muchas gracias aplausos ¿cómo están? contentos con la pancita llena y se siente mucho cariño chiquillos para hacer un cierre de este vlog de Mateo sin risas ¿cómo están? muy feliz muy feliz muy feliz estuvo increíble estuvo muy muy bacán estuvo muy bonito estuvo muy bonito me emocioné mucho lo pasé bacán fue muy lindo que la gente viniera y como sentir el apoyo y el cariño así que a todos los que vinieron a todos los que me dijeron que querían venir y la vida no se los permitió muchas gracias muchas gracias que bacán estuvo bacán ahora si nos ven los ojos brillantes y todo es el filtro de la cámara sí por supuesto no es la postproducción que hace Carlos sí por supuesto yo le agrego efectos especiales y estamos con Diego también súbate súbate sí Diego lo entrevistaron y contaron que la entrevista era durante el lanzamiento sí sí lo contamos por supuesto bueno porque Amfibia Ediciones y Canal Amfibia no se detienen sí así que eso muchas gracias a todos los que vinieron y yo estoy hablando y no me veo y a todos los que están viendo este vlog un lanzamiento perfecto para un libro que quedó perfecto la raja pero seca yo lo creé yo lo creé la crítica eso nos vemos y nos escuchamos en el próximo video gracias por ver este vlog Carlos anda a editar ahora que queríamos hacer con esta el próximo maldito voz perdería toda la magia paso para acá gracias 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 Gracias.